¿Estás pensando en un proyecto inmobiliario? Red TV Shop te trae al lugar indicado el Grupo Empresarial Ego y te presenta a su arquitecto Giovanni Rivero que nos habla de las promociones de la Expo Cruz. Mira Huaco, estamos con 13 proyectos grandes. Te estamos presentando la Torre Tower G77 con departamentos inteligentes, con vicinas, con gimnasios, con sauna, con penthouse de primera calidad. Y aparte de eso va de la mano un centro comercial que cuenta con locales de primera calidad también, de materiales también con cine y aparte de eso también tiene su guardería. También estamos contando con un centro empresarial donde tenemos oficinas de primer nivel con aire acondicionado donde el empresario va a poder desarrollar sus actividades cotidianas. La promoción que tenemos en Expo Cruz es la siguiente. Con pago a efectivo estamos con el 30% de descuento. Si usted quiere adquirir todos estos productos tome nota de la dirección. Pueden apersonarse al segundo anillo esquina Suárez Arana o también nos pueden encontrar en el noveno anillo G77 en nuestro stand de venta. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver las mejores ofertas en Red TV Shop.